... Cuenta regresiva que estuvimos haciendo para poder disfrutar de este momento. No saben lo tranquilizador que es que el sol aparezca sin nubes en el horizonte. De ahí atrás va a salir el sol, claro. El sol que es el protagonista principal. Hoy en el día estamos a los 2.200 metros de altura. Los cazadores de Eclipse han determinado que se va a ver en forma excepcional desde un avión. Hay 69 vendidas. Va a quedar una sola para la prensa que la vamos a usar nosotros. Todo lo que ustedes ven a mis espaldas es el oeste y es el famoso Valle del Comlara. Vamos a estar volando hoy en globos aerostáticos para ver el eclipse desde globos aerostáticos. Viene transmitiendo en exclusivo para la Argentina donde no hay ningún otro medio del mundo. Viene transmitiendo en vivo desde el avión en donde se va a producir esta observación única del eclipse a bordo del Pacífico. 17.40 ingresa en Chile, cerca de la Serena. 17.43 sale por la Bahía San Borombón en la puesta del sol. Desde acá vamos a ver todo. No se puede pedir más. Y lo que es más lindo es mostrárselo a la gente.